como estamos gente y bienvenidos a esta nueva edición este voy a decir que tiene que un bolsín un poquito en la este vídeo no es más no voy a ver qué pasa de nuevo por una gente este vídeo mientras habló sobre un poco de la historia como fue relacionado conmigo lo que me rodea y lo que saben puede que otro llama para y falleció hace varios días hace casi una semana pretty much este y fue anunciado hace tres días un vídeo creacionando de como yo pensé este que fue bastante shocking 68 esta fuerte este la fuerte de la web tengo mis padres ambos tienen sus 60 60 y es triste vamos a hablar rapidito mientras abro esto y pues un poco de historia por supuesto este yo supe de dragon ball durante grado del 2001 al 2000 2000 2001 este me acuerdo que chevy porque conocen a chevy en puerto rico que tenga este show por la por la por la tarde y ahí quedaban un montón de no un montón como uno o dos ahora si no me acuerdo de de muñequitos y con ejercicio etcétera etcétera todo cuando yo vi dragon ball fue cuando debutó por acá la cuestión fue que cuando dieron dragón ball era ya empezando la sala de rights y este ya había matado y de ahí fue que empezamos a ver poco a poco hayan saga y de ahí fue con mis amigos que pues quedamos bloqueado por la serie y en mi escuela y todavía un todo de dragón ball hasta te digo la saga de friezel y de ahí pueda consultar porque no sé extremadamente buena en verdad bueno sé súper 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 buena todo un mundo hablando que si esto este y se me cayó la carta o tenemos pues engojar pero ahora esta es un que está que está ok es gohan y tenemos a wow ok super sin entrego espiar wow wow look at that para un primer espiar de aquí y el primer espiar de aquí y esa de una puse box pues sí este me acuerdo que esa es alrededor de quinta en quinto sexto grado este entonces todo el mundo habló de Dragon Ball, Dragon Ball aquí, Dragon Ball por allá, al igual que Pokémon ambos shows estuvieron hablando muchísimo ok oh boy me voy a querer hacer fácil bueno, vamos a continuar con la historia bueno, vamos a empezar a volverse extremadamente popular y si era amazing era algo bueno, era algo bueno creo que después de eso, a few people dejó de verlo este de ahí pues hubo para la gente que veía que traía wow oh wow Pamela y Kamehameha Deliver este y eso era un problema o sea, eso era un problema porque este repetían los episodios todo volvía y es como que un infinite loop si no tenías cable ya estaban ya estaban andándolo en en Cartoon Network pero si no tenías cable pues ahí pues era más difícil este pero sí y de verdad que puedo decir que sí fue un tiempo que sí dejé de verlo y era por eso hasta que volvieron a volver más episodios después de la saga del freezer para la saga de los androides pues sí una de las sagas favoritas mías y pasó este y todo fue hasta llegar todo fue hasta llegar Bojan con tracer y todavía durante ese tiempo yo no sabía quién era aquí la trillama todavía porque durante ese tiempo teníamos internet todavía el internet todavía era demasiado de nuevo y de verdad no existía esa información no teníamos el manga tampoco so yo creo que durante ese tiempo era más yo creo yo creo verdad no estoy seguro este yo creo que pero más adelante cuando se matan el manga y todo eso que la verdad que era bien difícil pero este como el anime estaba corriendo siempre tenías a alguien que grababa los episodios en adelantadamente creo que mira que viejo soy que cogían una videocasetera y grababan todo como tenían cable para que no puedan tener acceso a que era a fujitv que podían ver un episodio y grabarlo eso era pero esta versión de piratería ay pero pero este pasó el tiempo y por lo menos yo me aprendí los nombres de casi todos uno que conoce la casa a todos gracias por la tarjeta el polo algún y todo eso este pues llega cuando no está en high school y pues yo todavía amo anime mucha gente de todo el anime etcétera pero pues un tiempo que sí me 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 ganaban bastante verdad este que pues hay un muñequito de abierna ahora un bol moviendo este pokemon o que con esa pull y todo eso y no este un tipo que si deje de ver todo eso de verdad pero que por lo menos nosotros en el barrio no tanto o sea que eso puede la escuela disfrutar por lo que a ti te gusta pero esos tiempos en el territorio de todo eso fue una forma de que fue a cierto tiempo era por eso este pero si mi amor por la franquicia nunca de esto este ya obtuve los suéter no tuve no tuve figuras hasta ahora que soy un adulto este y mi primera me acuerdo mi primer vhs de dragon ball z era cuando goku pero con python en el otro mundo que invitaron muchachos me compro esto y lo vimos completo eran cuatro episodios quedan extremadamente pero muy bueno este personalizado y tenemos un sr que sean tris bro lee y lo vimos de ahí fue que empezaron a sacar un montón de vhs y de alquilar también este y un para nosotros que ya pasando ya 2004 2005 pues ok por 2002 3 y 4 2005 durante ese tiempo ya habíamos terminado a la presión y nosotros no sabemos nada de la mucha y para nosotros que jugamos vamos esto empezó a estar en las casas que las activadas porque el sitio de vídeo tenía todo era un bocita podría hacer parte de a cierta parte de a los chau trans show el vino la grabó no los dios nosotros este yo creo que un tiempo más atrás ya hace tiempo ya que está de maimbo ya un a un pito todo tres partes de un casa de maimbo de no todo de cuando el todo también cuando salió la bolseta este boca hay 1 2 y 3 le metimos dura boca y literalmente yo y firmar jugar los pies que este fallar paul y lo que siempre escuché y lo que yo lo diga como una sola vez pero está en boca y era lo fantástico ojo al fin nice este y aunque mami me regaló me acuerda a mí me regaló este buroca y en h en el precio en día de reyes y ya tú sabes ya por el tiempo que el hype el hype ya había bajado para bajar algo verdad entonces pero así para jugar porque si esto cuando ya después salió boca y tenkai chi ya 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 durante ese tiempo eso ya como en el 2000 sí 2005 2006 este ya sabes tránsula que ha terminado pero sigan tirando juego yo lo compré y empecé a jugar todos de nuevo por un cierto tiempo entonces cuando el internet fue establecido este pues miraba bajaba con saliente le bajaba un montón de art de dragón este un montón y eso es algo que yo disfrutaba mi primera película fue dan un bolseta jiu 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 jitsu y yo me subió de la fe y fue cuando yo vi a gojira por primera vez de ahí es que yo me volví un fan de cur民ie que me encantaba yo siempre era que vea la casa al panamio varias veces para verla porque disfrutaba ver disfrutaba verlo la verdad mi segunda película favorita fue este aunque digan que es una porquería a mí me encanta especialmente como tú ves esta escena de los tres así como como este y si al tiempo fue que empecé a ver la otra movie porque el para nosotros pues se alquilando y seguía grabando y de ahí que supimos más y más pero este van a transformaciones más de los personajes más adelante este más el tiempo fue cuando fuimos empezamos a ver algo y que era muy poco este plan que tenía pues no está completo el baby sagas lo que no tenemos una cosa la cosa brutal de verdad este pero pero casi siempre era más por los juegos porque siempre era más por los juegos aunque así el tiempo en puerto rico no estaban dando tarjetas ni nada desde que haya salido y si hace un año pero nunca le llama la atención como ahora los vídeos de camas este tipo cuando el tiempo de la y si hay veces que puede yo voy a burla para otra gente desde que parece un lado de mí y se trata sumación de goku y se intenta a ver si salía instantánea y no quise a transmisión porque éste no sabe uno quiere tres poderes quien no quisiera tres habilidades quien no quien no sabe y cuando tú hacería uno se va a probar identificándose con los personajes este pues el chamaquito y todo eso puede uno siente que quiere ser como cuando ya tú eres un poco más más cuando nos siente un poquito más joven este adulto realmente te puedo ver así como vegeta porque después vendió visto este y no y si este la un bolsillo medio o muchas amistades muchos amigos que han estado todavía en este día y de ahí fue que más al tiempo pues decidí hacer contenido como otra música a veces de james este boxing cuando consigo cartas de de rango super este y pues sigo amando de rango desde el son de hoy a mí tengo camisa tengo mi figura aunque en lo bueno y en lo malo en lo malo en la noche en que pasara desde que lo que puedan hacer con su legado no se va a seguir la por fin de dos tiempos y estoy feliz que podría llamar ya puesto a gojira en el mencante no hay mucho después de la gente sabe que todas estas evoluciones de personajes pero esperamos sigando viéndolo este segundo gojira segundo armar este podemos seguir pero bien nomás este la verdad que siempre van a volver a tener mi mi support este a veces han pasado varios días y así yo me quedo sin sin palabras hasta el son de hoy bien es algo pero choca pero pues si no llega a ser por aquí a durillama la verdad que no sé que ahora no sé ese hombre a ver que ahogar un bull no sé que hubiera pasado de aquí en adelante verdad que no verdad que le doy muchas gracias a durillama por crear esto este es algo con sus hijos nietos para todo el mundo y es ahora que buscamos a mi hija en la familia de verdad que vea lo mucho de impacto que yo aquí a turismo porque hoy como dije y como dije el hombre es el stanley para qué a este que te este pero la que gracias por tomar este tiempo conmigo aquí o camista por domingo una posición porque se me han pasado par de cosas es la edad a gente y ya este ok si quieren más de esto quieren más o mozin de ambos pecan game de mensaje y red hablo y o si más gente